¿En qué camino crecerá la hierba? ¿Por qué hoy no vino alguien a su contienda? ¿Qué puente estará roto porque una mano no se crispó otro poco? ¿Y qué ciudad tendrá un color marchito porque una vida no dejó nada escrito? ¿Qué sueño tendrá hambre de una palabra, de una gota de sangre? ¿Cómo no fue? ¿Cómo jamás? ¿Cómo tal vez? ¿Cómo quizás? ¿Cómo un rey? ¿Cómo frotar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo andar? Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol Por un fuego que no des a tiempo puede no salir el sol Que salto a las estrellas del tarde De una esperanza raquítica y cobarde ¿Qué mundo submarino no será nuestro? ¿Por qué un vigor no vino? ¿Y qué misterio vital del universo? ¿Quedará oscuro esperando su beso? En fin, qué maravilla La indiferencia pondrá la pesadilla O no fue bajo jamás O no fue bajo jamás O no tal vez, bajo quizás O no regue, bajo el brutal O no llegué, bajo el andar O no la pregunta, luego el viento La hace un gesto, la hace un rol Por un fuego que no des, a tiempo puede no salir el sol Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol Por un fuego que no des, a tiempo puede no salir el sol Por un fuego que no des, a tiempo puede no salir el sol